bueno señores bienvenidos bienvenidos una vez más a este su canal educativo su canal informativo yo soy profe leonardo para mí siempre es un placer saludarle siempre es un placer por él compartir información es muy importante con todos ustedes al momento de nosotros grabar este vídeo ya son 117 mil 431 personas que están suscritas a este canal que están apoyando señores todo el contenido que nosotros estamos haciendo de verdad muchas gracias a todos ustedes por ese apoyo que siempre le brindan este espacio señores por fin por fin la asociación dominicana de profesores adp se pone los pantalones y le deja bien claro al ministro sobre el tema del descuento de la cuota sindical a los profesores específicamente a los docentes de nuevo ingreso nosotros hemos estado denunciando varios meses esa situación muchos docentes nos escriben explicándonos que llenan formulario de que fue y llenar una carta llevan una carta al ministerio solicitando dije que le descuenten la cuota de afiliación que no le han dicho nada en la sesión al no le dicen nada en la unidad de base nada y la dp se hacía de la vista gorda sobre este tema porque ellos lo sabían ellos lo sabían ellos ellos todos sabían lo que estaba pasando pero no habían dicho nada parece que pues ahora al comité ejecutivo nacional eso eso le está afectando porque que saquen docentes y que dejen de entrar docentes a la asociación dominicana de profesores es un tema económico o sea eso le afecta económicamente a lo que es el movimiento del sindicato y un sindicato sin dinero pues no puede funcionar correctamente entonces por fin por fin toma una posición y voy a leerle lo que es la circular informativa número 47 y aparte de eso quédense hasta el final porque voy a establecer unos puntos que según nuestro compañero andri castillo de renovación docente esos eran los puntos que deberían estar en esta circular informativa bueno dice aquí distinguidos compañeros en la reunión del comité ejecutivo nacional realizada el 11 de este mes o sea lunes 11 eso fue ayer 2024 se tomó la decisión de aprobar un plan de acción hasta lograr sea aplicado por parte del minero el descuento de la cuota sindical vía nómina como ha sido efectuado desde 1983 siendo la maestra y belice para pérez la secretaria de estado de educación cuando esa profesora que fue también cabe resaltar la primera presidenta el presidente que tuvimos en nuestra asociación dominicana de profesores y belice para pérez entonces cuando ella era ministra de educación se empezó a aplicar esa cuota de afiliación vía nómina a los docentes hasta que llegó ángel hernández y dejó de aplicarla a los nuevos que entraban hasta que llegó ángel hernández y empezaron a sacar muchos docentes ya viejos en el sistema con años en el sistema de la adp quizás para debilitar ese es el plan debilitar la adp entonces dice aquí la decisión del comité ejecutivo nacional involucra a todas las estructuras del sindicato y en ese sentido se espera que el adp actúe como cuerpo en procura de lograr su propósito a continuación el plan de acción que fueron que fue aprobado para en dicha reunión la acción 1 es la siguiente esperar respuesta de una comunicación que se le envió al presidente luis abinader o sea sobre este tema la acción 2 es trabajar en lo que es un levantamiento urgente de los nuevos nombramientos de docentes al sistema educativo para universitario mediante la aplicación de la solicitud del descuento la cuota de reafirmación y afiliación durante el mes de marzo es decir en este mes de marzo van a estar trabajando todo eso cuesta de afiliación que son los nuevos y reafirmación que son los viejos la acción 3 es la acción de realizar el levantamiento escuela por escuela a través de la directiva de unidad de base sindical y pedagógica y que cada sesional debe aprovechar lo que son las asambleas que se hacen para motivar a los docentes a llenado de ese formulario que yo lo llené pero parece que ese formulario lo guardaron en las oficinas y no se ha dicho más de ese formulario lamentablemente yo sé que muchos docentes lo llenaron no sé si no van a poner a llenar de nuevo el formulario me imagino que no ojalá y sea que no y la otra es elaborar y enviar una carta a la internacional de la educación y a la confederación nacional de unidad y unidad de base sindical o sea se va a enviar o se envió mañana se va a enviar mañana miércoles 13 de marzo y el punto número 5 es una convocatoria para el primero de mayo que es el día del trabajador una concentración nacional frente al ministerio pero eso es lo que establece ahora bien nuestro amigo andry le manda a decir lo siguiente ustedes dirán en los comentarios que le parece esta parte andry dice que el adp o sea ese comité ejecutivo nacional está fuera de órbita prácticamente y lo que tenía que tener este comunicado era primer punto evaluación del desempeño no sé si ustedes están de acuerdo díganme en los comentarios segundo punto aumento salarial de abril eso lo que tenía que tener ese comunicado tercer punto cuota de afiliación o sea este tema tenía que estar en tercer punto de comunicado y cuarto punto tratar la inducción fuera de horario laboral que están pasando muchos docentes en este momento esos eran los cuatro puntos que tenía que tener este tema y el sin el punto número 5 era la lucha para establecer que los puntos 1 2 3 y 4 se cumplan no sé que ustedes piensan de eso yo estoy de acuerdo con andry en ese sentido aunque no les resto importancia esto pero estoy muy de acuerdo con andry no sé ustedes dejen los comentarios debería ser evaluación de desempeño debería ser aumento salarial cuota de afiliación inducción docente deberían ser esos los temas que debió tener esta circular informativa déjenlo en los comentarios nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo